Geraldine señala que todo comenzó tras una riña en el balneario de Pichilemu durante este verano y pese a que ese hecho recién es investigado por la justicia, tres mujeres publicaron en redes sociales una serie de posteos en su contra que rápidamente se viralizaron. Además, estas presionaron al municipio de Pichilemu para que las despidiera de su labor de salvavidas. Decía el abogado que fuera al psicólogo porque necesitaba, y yo decía no voy a gastar mi plata por culpa de estas personas, no voy a gastar más mi tiempo por culpa de esta persona, porque yo tuve que ir al juzgado a pedir que me muestre los videos de la disco para que esto se aclare y todo. Gasté mucho mi tiempo, fue un desgaste muy grande emocionalmente. Yo creo que nadie tiene el derecho de hablar sobre otra persona menos si no tiene ni idea de lo que pasó. Para mí eso es un prejuicio y no debemos de tener ningún prejuicio sobre nadie, sobre todo si uno no conoce la situación, menos si no conoce las dos partes. O sea, eso es... Ante los alcances de esta funa en redes sociales decidió recurrir a la justicia argumentando el respeto a la vida privada y a la honra, pero sobre todo señalando que fue juzgada públicamente. Toda vez que se hace uso de una red social para denostar públicamente a otra persona, prescindiendo completamente de las vías procesales que permiten ejercer las acciones judiciales pertinentes para resolver el caso. El recurso presentado por su abogado fue favorable en la Corte de Apelaciones de Rancahu y también en la Suprema, quienes determinaron que las tres mujeres que hicieron estas publicaciones en contra de Geraldine deberán borrarlas de sus redes sociales. Deberán, dentro del tercero día, eliminar todo contenido escrito o fotográfico publicado en deshonra o descrédito de la recurrente en la red social Facebook o en otras redes sociales, si no lo dicen ya eliminado. Y además, obtenerse de seguir realizando publicaciones de la misma índole de las ya señaladas. Un hecho que marca precedentes respecto al mal uso de las redes sociales para denostar a una persona o imputarles delitos, sobre todo cuando ni siquiera la justicia ha acreditado esas denuncias en un juicio.